Buenos días, hemos empezado oficialmente la cuarta semana de este proceso largo. Ya el jurado pasó la primera etapa, que fue declararlo culpable de asesinato capital y dos cargos más de intento de asesinato capital. Pero ahora ya tenemos tiempo escuchando testimonios en la fase de castigo. Y el día de hoy, los testigos han sido por parte de la defensa. En la mañana inició esta jornada la tía de Víctor Godínez. Estuvo hablando de su infancia, cómo era él de pequeño. Estuvieron mostrando fotografías de la familia en diferentes reuniones y viajes. Ahorita justamente está otro tío de Víctor Godínez. Es el esposo de una de las hermanas de su mamá. Y él comenta que lo veía como si fuera su hijo. Estuvo muchísimo tiempo con ellos, de bebé y de niño. Pasaba incluso hasta un mes completo en casa de ellos. Por lo que él comentaba, se sentía como si fuera su hijo más que un sobrino. Sin embargo, ya fue para la adolescencia cuando dejaron de verlo. Y verlo muchísimo menos de lo que estaban acostumbrados. Pero que él nunca pensó, según lo que estuvo diciendo en su testimonio, que fuera a llegar a esto. También se dio a conocer que no lo han ido a visitar a la cárcel. Él comentaba en su testimonio que era muy difícil para él verlo en esta situación. Y ver cómo había llegado hasta ahí. Afirma, sigue sin entender qué fue lo que sucedió y cómo es que pudo terminar justo en esta situación. No sabemos hasta ahorita cuántos testigos va a presentar la defensa. Lo que sí sabemos es que ellos ya tienen la oportunidad de presentar a familiares o compañeros que ellos deseen para mostrar el carácter de Víctor Godínez, cómo era él como persona antes de que sucediera todo esto, en su afán de convencer al jurado de obtener un castigo, supongo, menor. No olvidemos que está la pena de muerte en la mesa de discusión, por lo que el jurado está tratando de entender cómo él era antes para poder entonces determinar un castigo. Recordemos, los abogados tendrán oportunidad de presentar argumentos finales y después empezarán a deliberar. No sabemos si esto será el día de hoy o se alargará hasta mañana o incluso hasta el miércoles. Gracias por ver el video.